Ricardo Anaya, excandidato presidencial, hace pocos días subió un video donde critica la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer argumento que maneja Anaya es que la refinación no es negocio y que por lo tanto construir una refinería es tirar el dinero a la basura. Es el mismo argumento que han dado los gobiernos neoliberales para que en 40 años no se construyera ninguna refinería en nuestro país. Pues dicen que se gana poco refinando y que por lo tanto solo debemos de dedicarnos a exportar petróleo crudo. Este argumento tendría mucho sentido si no consumiramos gasolina, pero la realidad al día de hoy es que México es un consumidor neto de gasolinas. El dinero que recibimos por la venta del petróleo crudo luego lo entregamos al comprar la gasolina. O sea, no nos queda nada o nos queda muy poco. Ahora, Ricardo Anaya dice que Alemania, Francia y Canadá y otros países ya pusieron fecha para prohibir la venta de coches de combustión interna. Pero las refinerías de México no están pensadas para venderles gasolina ni a los alemanes ni a los canadienses. La realidad es que la refinería de Dos Bocas y Deer Park están pensadas para proveer de gasolina a todos los mexicanos. Otra realidad es que México como país no produce la suficiente cantidad de gasolina para satisfacer al mercado interno y por eso se necesitan nuevas refinerías. Luego Anaya en un giro contradictorio dice que lo mejor es sacar todo el petróleo lo más rápido posible, aunque eso generara mayor contaminación y fuera contradictorio decir esto de él porque se supone que él es el que está preocupado por el medio ambiente. López Obrador ha dicho que la idea es sólo sacar el petróleo que ocupemos para producir nuestras gasolinas y que las consumamos. Esto para dejarle petróleo a las próximas generaciones y también por una cuestión ambiental. También Ricardo Anaya afirma que hay que dejar caer Pemex como si no valiera nada y crear en su lugar Solmex. Pero aquí es curioso que Anaya no habla de litio como elemento central de esta transición energética. En ninguna parte de su video se toca el tema del llamado oro blanco del siglo XXI que simplemente es el litio. No habla de crear litiomex que vendría a ser la empresa pública que propone Andrés Manuel López Obrador con la reforma eléctrica. La realidad es que las transiciones son siempre complicadas por definición pero por un lado tienes que estar viendo hacia adelante y al mismo tiempo sostener lo que aún funciona. Por eso el gobierno de México por un lado invierte en refinerías para satisfacer la demanda de gasolina actual y por el otro busca crear un gran parque solar en el desierto de Sonora y también busca asegurar el control del litio con una empresa estatal como podría ser litiomex y para esto de los coches eléctricos. Si Anaya leyera la reforma eléctrica se daría cuenta que el gobierno de México está efectivamente preocupado por el medio ambiente y por las energías limpias que tanto se mencionan. De aprobarse la reforma eléctrica del presidente López Obrador la CFE recibirá el mandato de llevar la transición energética. Lo que llama Solmex Anaya no es otra cosa más que una CFE fortalecida que busca fortalecer el mandato de la transición energética dado por esta reforma eléctrica que vamos a aprobar que por cierto el PAN se niega a aprobar. Anaya nos pone en la disyuntiva de dejar caer a Pemex para crear Solmex. La realidad es que la visión del presidente López Obrador podemos analizar y quedarnos con Pemex para fortalecer a la CFE donde se integre a un Solmex y a un litiomex para la riqueza de litio. La riqueza natural de México también es para este tipo de proyectos. Es importante mencionar de esto porque al final Anaya refleja el pensamiento neoliberal, ese pensamiento que tanto daño le ha hecho a nuestro país en sexenios pasados. La realidad es que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador será el mejor legado de la cuarta transformación al país. Soy Miguel Torruco Garza y te mando un abrazo fuerte. Te invito a que compartas este vídeo y me des tu opinión en las redes sociales. ¡Hasta luego!